Hola, muy buenas tardes. Hoy no estamos haciendo video ni de cocina, ni de huracanes. Hoy es un día de belleza, aunque no parezca porque tengo esta crema. Pero sí, así se arranca con la diosa de Diana. Vamos a hacer microblading, la magia de microblading. Microblading, ay, para mis chicas que no tengo y me las pinto siempre. Y acá, desde hoy, va a ser una magia, como tú dices. ¿Y qué es cómo se hace el proceso? Super natural, no usamos máquinas de tatuajes, solamente pintamos unos pelitos ríos finiticos con la horma de tu cejita natural, solo para perfeccionarlas. Muy bien, voy a ver si quedó tan diosa como esa. Ojalá, vamos. Acá estamos con el antes. Y en un ratito vamos a tener el después de las cejas de Claudia Muertella. Ella es una perfeccionista. Acá estamos, en el final de las cejas. Que me hizo Diana microblading. Así quedaron las cejas espectaculares. Me encantan. Yo me las pintaba todos los días, ahora no voy a tener necesidad, ¿no, Diany? No, no más. Y están buenísimas, no hay que tocarlas. Y se van a aclarar un poquito en 48 horas, más o menos. Así que así estamos. ¿Cómo estamos? ¡Uh! Gracias.